Continuamos en este fuerte calor acá en la barriga de Siloé con el río Caño Veralejo Los pajaritos y el Harold también bañándose en el río Si lo ves y te ves en Youtube, si lo ves visible en el Facebook Este es el río Caño Veralejo con una temperatura de 28 grados centígrados Y así se baña Harold en el río Caño Veralejo ¿Está fría? ¿Sí? Está fría, gracias a Dios ¿Todos los días se baña usted aquí, Harold? ¿Todos los días? Ah, porque en la casa no hay agua Por eso Harold se baña aquí, al lado de los pájaros Porque no hay agua en la casa de Harold Por eso él se baña acá en el río Caño Veralejo Todos los días Todos los días se baña acá en el río Caño Veralejo El río Harold Gracias.